Hola, bienvenidos a nuestro talk show número 29 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Wiyong Fung, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre... Propiedades con derecho posesorio. Evelyn, cuéntale a los amigos de Prestige qué es el derecho posesorio. Bueno, en realidad creo que en la localidad y a nivel del país existen muchas propiedades en derecho posesorio y derecho posesorio, como su nombre lo dice, es el derecho a poseer la propiedad, a tenerla, a la tenencia de la misma. Sin embargo, la gran mayoría de todas estas fincas no cuenta con ninguna escritura o un título de propiedad. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es hacer un proceso de titulación de estas propiedades para que pasen de ser derecho posesorio a una propiedad titulada. Por varios motivos que, bueno, vamos a desarrollar en este talk show. Ok, Evelyn, hay una pregunta que a veces las personas nos hacen que es, tengo una propiedad, la quiero vender con Prestige o por mi cuenta, pero la persona que me quiere comprar tiene un préstamo aprobado en el banco. ¿Yo se la puedo vender? Si la propiedad es con derecho posesorio, tenemos que tener claro que ningún banco de la localidad acepta o toma en garantía propiedades que solo tengan un derecho posesorio. ¿Por qué? Como su nombre lo dice, el banco sobre un derecho posesorio no puede constituir un gravamen, no puede constituir una hipoteca y por lo tanto el bien no se puede convertir en garantía del banco de que el cliente va a pagar su deuda. Entonces, lo usual es que las propiedades en derecho posesorio no se pueden hipotecar o no se pueden vender a un cliente cuyo comprador se vaya a financiar con un banco. Si la compras de contado, digamos que lo pueden hacer, sí, porque de que se puede, se puede, pero no hay garantía, diría yo, que para ninguna de las dos partes. Ok, entonces eso significa que si tengo una propiedad en derecho posesorio y la persona me va a comprar a través del banco, va a ser muy difícil. Y si tengo una propiedad en derecho posesorio y necesito una platita de emergencia y quiero que el banco me preste plata con esa propiedad. Como te dije, ningún banco que yo conozca puede constituir un gravamen o hacerse de la garantía sobre una propiedad con derecho posesorio porque no hay manera de hacerlo. No consta la finca en registro público, no hay manera de registrar la hipoteca. Entonces, pues simple y sencillamente los bancos se abstienen de hacer este tipo de transacciones. Ok, vamos a contestar otra pregunta, pero ahora del punto de vista del comprador. Hay una propiedad con derecho posesorio y tiene el precio muy bueno. El comprador dice, ok, voy a tomar el chance de comprar este derecho posesorio porque la propiedad creo que tiene futuro y el comprador dice, yo creo que de repente yo más adelante le puedo sacar el título. Ese título es difícil, es fácil, ¿cómo sería? Bueno, como todo titular, una propiedad que se encuentra en derecho posesorio lleva un proceso. Son alrededor de cinco o seis pasos que si el cliente pues lo sigue no es nada del otro mundo y pues igual necesitan ayuda, nos pueden contactar que nosotros le podemos colaborar con el proceso. Pero no es difícil. Digamos que es un proceso un poco extendido en los tiempos porque dependemos de entidades gubernamentales que trabajan por orden de llegada y volumen de trabajo. Evelyn, coméntanos a grandes rasgos qué hay que hacer para titular una tierra. Bueno, el procedimiento para sacar una propiedad de derecho posesorio y constituirle un título de propiedad en realidad es bastante... Lo voy a explicar rápidamente de una manera simple y sencilla. Lo primero es que se debe contactar a un topógrafo o agrimensor idóneo autorizado para que éste haga el levantamiento topográfico de linderos de la propiedad. Hay que conseguir una certificación de la corregiduría del área donde se encuentre la finca o la propiedad que certifique la cantidad de años que tiene la persona o los vecinos recibiendo ahí, quiénes son los vecinos más cercanos, los linderos, etc. Y una vez esto está, se presenta ante las autoridades gubernamentales y se presenta a una evaluación o un visto bueno. Pasado el periodo de visto bueno que éste lo debe brindar la Nati, entonces la institución va a hacer un levantamiento en campo y posterior a eso un avalúo. Luego se emitirá una resolución y esto tiene que ir a un proceso de edicto que en la resolución lo determinará si son tres o cinco días que hay que publicarlo dentro de un periódico de la localidad y si nadie se opone al proceso de titulación, entonces posterior a esto, esta resolución de la Nati donde se le adjudica la propiedad a la persona se escritura a nivel de notaría y posterior se hace la inscripción de la finca en el registro público y pasa de ser una propiedad con derecho posesorio a una propiedad titulada. A grandes rasgos, eso es lo que hay que hacer, obviamente cada uno de los puntos mencionados hay que trabajarlo, hay que hacerlo con personal idóneo, asegurarse de que el trabajo tanto topográfico como legal se está haciendo de una manera correcta pues para que para las entidades sea mucho más fácil hacer el proceso de aprobación. Bueno, ya saben amigos, si tienen preguntas sobre el derecho posesorio, ya sea como vendedor o como comprador, nos escriben y nosotros les ayudaremos. Y en el descuento o cupón de la semana, ¿qué tenemos? Bueno, como hoy hablamos de titulación de tierra, le queremos dar dos cupones, los dos cupones son de dos empresas que hacen avalúos, una es Lefalanader y la otra es Advance. Aquí en la parte de abajo van a salir los cupones para que los puedan ver y puedan llamar. Así que si necesitan algún avalúo de una propiedad que estén comprando o vendiendo o necesitan saber su precio de referencia, no duden en llamar a los amigos de Lefalanader y compañía y Advance Avalúos. Y como hablamos de topografía y hablamos de avalúos, nosotros le podemos referir a nuestros amigos a una persona que puede trabajar muy bien la parte topográfica de sus tierras, ¿cierto? Para todos nuestros clientes y amigos que requieran este servicio, no duden en contactarnos vía e-mail o llamarnos a nuestros teléfonos que con gusto les vamos a referir a profesionales idóneos que le pueden ayudar a hacer el tema de levantamiento topográfico. Gracias por ver nuestro video. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Compártelo con un amigo que lo necesite y siempre escríbenos en la parte de abajo si tienes preguntas. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas escríbenos si quieres saber algo diferente para otros.